Cumple 60 años la cooperativa y obtuvo el premio autonómico de cooperativismo de Castilla y León. Básicamente porque ha demostrado lo que demuestran las más de 2.000 cooperativas que existen en nuestra comunidad autónoma. Que es vinculación con el territorio, que es capacidad de modernizarse, capacidad de exportar. Tiene presencia en muchísimos países a través de sus productos, que son productos de Castilla y León. Y capacidad también de superar los peores momentos de la crisis económica. Esas son las ventajas de las cooperativas, básicamente. Tenemos en Castilla y León más de 2.000 cooperativas. El sector de la economía social contribuye a mantener en nuestra comunidad autónoma más de 30.000 puestos de trabajo. Y de ellos casi 9.000, unos 8.800, son de cooperativas. Y las cooperativas han demostrado, primero, que perdieron mucho menos empleo que el conjunto de las empresas durante la época de crisis. Ocho puntos de mejor comportamiento de las cooperativas que el resto. Segundo, que tienen un empleo que tiene una relación de carácter indefinido en proporción mucho mayor, en el caso de las cooperativas, que en el conjunto de la economía. En Castilla y León, el 76% de los puestos de trabajo que existen son puestos de trabajo de carácter indefinido. En el caso de las cooperativas, son más del 80% de los puestos de trabajo que son de carácter indefinido. Lo siguiente, porque son empleos, aparte de estables, que generan capacidad de igualdad y muy vinculados al territorio. Más del 80% de los puestos de trabajo de esta cooperativa, lo puede haber dicho también el presidente y lo puede manifestar, son puestos de trabajo de personas nacidas o residentes en Cigales. Lo que, lógicamente, vincula mucho al territorio. Y, finalmente, pues hay que decir que están muchas de las cooperativas vinculadas al mundo rural y creando empleo allí donde más necesario es, que es en el mundo rural, ese es el caso. La mitad de las cooperativas que existen en Castilla y León son cooperativas de carácter agroalimentario, con productos agrarios o con productos agroalimentarios, y, por tanto, muy vinculadas al mundo rural. Y, por tanto, potenciar las cooperativas, potenciar nuestra capacidad de exportar, nuestro empleo de más calidad, la capacidad de crear puestos de trabajo, pero también el crecimiento y la actividad productiva en el mundo rural. Nosotros ahora, en este año, hemos impulsado y queremos seguir impulsando el trabajo en favor de las cooperativas. Damos subvenciones cuando se incorporan nuevos socios a las cooperativas, sobre todo socios trabajadores. Y también hemos puesto en marcha, por primera vez en este año 2017, una línea de ayuda específica para inversiones en cooperativas, para que se modernicen, para que puedan ser competitivas, para que puedan tener mayor presencia en el mercado. Y estamos trabajando para presentar en las Cortes de Castilla y León, antes de que acabe este año 2017, un proyecto de ley de cooperativas que tiene como objetivo básico flexibilizar el funcionamiento de las cooperativas, reduciendo trámites administrativos y haciendo posible el crecimiento y el desarrollo de estas cooperativas. Por ejemplo, una de las cosas que se facilitan es capacidad de crear cooperativas con menos socios o incluso la posibilidad de, cuando un socio abandona la cooperativa, que tenía que recuperar el capital invertido y que, con la ley actual, esta recuperación es un plazo relativamente breve, se trata con la nueva ley de facilitar la pervivencia de la cooperativa y, por tanto, que la cooperativa pueda devolver esta aportación del socio hasta en un periodo de 10 años. Con lo cual, aunque el socio reciba, cuando abandona la cooperativa o cuando se jubila, su aportación en un periodo más largo, lo que estamos haciendo es evitar la descapitalización de esa cooperativa y, por tanto, su capacidad de permanecer y de seguir existiendo en el futuro. Y, por tanto, la apuesta por las cooperativas en Castilla y León es una apuesta por el empleo de calidad, es una apuesta por el mundo rural y es una apuesta por la capacidad de exportar, que es lo que refleja muy bien la cooperativa vinícola de Cicales. Y yo les felicito porque hoy son más modernos, más competitivos de lo que han sido nunca y, lógicamente, también porque tienen 80 socios que están muy satisfechos de cómo funciona la cooperativa y que dan valor al mundo rural, dan valor a toda la comarca, como la están dando el resto de las 2.000 cooperativas de nuestra comunidad de Torba.